Wendy Guevara comete un error y además se lo repega a Nicola como estamos viendo aquí en pantalla pues Wendy Guevara acaba de cometer un error donde la cámara lo miró todo pero evidentemente Wendy Guevara ha dicho que no le importa excepción de la vez que Nicola la estaba pues ahí viendo y a Cos en el baño cuando ella se estaba bañando obviamente y no tenía ropa en ese momento y en esa ocasión evidentemente Wendy Guevara tuvo que salir corriendo porque se sentía perseguida por Nicola y se salió sin ropa y hay un video y un clip donde muestra absolutamente todo obviamente eso no se puede mostrar porque pues ¡guau! pero sí, ahí el clip está todo, se ve como Wendy sale muy empoderada y muy bichota pero simplemente de la parte de en medio hacia arriba y de abajo pues obviamente trae la toalla después de esto vemos aquí como está cometiendo este error porque se le metió el calzón y evidentemente luego se salió pero no es todo, es que después sigue puro contenido de calidad y del genial porque pasa algo extraordinario aquí, ya pasó todo pero vamos a ir poco a poco viendo la situación mostrándonos evidentemente como se viene, como se suscita y como está aquí lo del contenido aquí vemos como Wendy Guevara le da un repegón con toditito a Nicola y Nicola dice ¡Auch! y obviamente Nicola le dice, lo sentí todo y Wendy Guevara le dice, ¿qué querías? ¿querías sentir coliflor? así le dijo, yo no me lo estoy inventando, así le dijo Wendy Guevara ¿querías sentir plano o querías sentir coliflor? y Nicola dice, pues yo quería sentir algo ¡Auch! pero dime tú, ¿qué opinas al respecto? suscríbete, comparte, dale like nos veremos en un próximo video con más contenido, chao, chao